En la cuadra 6 de Chimú, cruce con la cuadra 3 de Pirámide del Sol, donde en esta esquina, exactamente en la cuadra 6 de Gran Chimú, se suelen aparcar dos líneas, tanto la línea 65 como la 31. Ambas líneas han tomado como paraero inicial esta esquina, que todas las semanas suelen verse abarrotadas de una fila interminable de combis, las cuales están haciendo de que no se permita el libre tránsito de los vehículos. La avenida Chimú es una avenida pequeña, es una avenida que inició como una urbanización y que cuenta con dos carriles, pero en este caso, uno de esos carriles está siendo ocupado todas las mañanas y todas las noches por estas dos líneas que van desde Zarate hasta Huachipa. Este es el informe que tengo desde San Juan de Lurigancho, Adelante Estudios.